Este era Björn Andresen en 1970, y tenía tan solo 15 años cuando su abuela lo convenció de audicionar para el papel de Tadzio, una especie de lolito en la adaptación al cine de la novela Muerte en Venecia. Su audición para el papel fue registrada en el documental En busca de Tadzio, en el que se puede apreciar cómo su belleza angelical impresionó al equipo, pero sobre todo al director. De hecho, se perciben algunos detalles inquietantes que ya presagiaban lo que estaba por venir para Andresen, su incomodidad y sobre todo esa mirada incrédula y desafiante cuando el director le pidió que se quitara la camisa. Björn fue el elegido para el papel, pero además fue proclamado como el joven más hermoso del mundo, el propio día del estreno y por el propio director. Desde entonces, todo se salió de control y el adolescente apenas sospechaba todo lo que estaba por vivir. ¿Hasta qué punto puede la belleza convertirse en una condena? Acompáñame a conocer la historia de Björn Andresen, el joven más hermoso del mundo. Björn Andresen nació el 26 de enero de 1955 en Estocolmo, Suecia, donde le tocó vivir una infancia llena de ausencias y pérdidas. Pues a su padre nunca lo conoció y su madre se suicidó cuando él tenía solo 11 años. Desde entonces pasó al completo cuidado de su abuela con quien vivía en una pequeña cabaña rural en Estocolmo. Y fue precisamente ella quien, consciente de la apariencia angelical de su nieto, comenzó a llevarlo a diferentes audiciones a lo largo de los años. Cuando Björn cumplió los 15, ya estaba bastante acostumbrado a las cámaras. De hecho, estaba estudiando música y había formado una banda con un grupo de amigos. Sin embargo, una vez más su abuela, quien quería un nieto famoso, lo empujó a lo que sería la audición que cambiaría la vida de Andresen para siempre. En búsqueda de Tadzio, Hungría, Polonia, Finlandia, Rusia, filas y filas de jóvenes rubios y ninguno que lograra impresionar a Lucino Visconti, un reconocido director de cine italiano de la época, quien buscaba a un joven lo suficientemente hermoso como para darle vida a Tadzio. Tadzio, para aquellos que no lo saben, es el personaje principal de Muerte en Venecia, una obra del escritor alemán Thomas Mann, que cuenta la historia de un adolescente andrógino de 14 años, objeto de deseo de Gustav von Aschenbach, un destacado y depresivo compositor alemán de mediana edad. Inicialmente, Visconti tenía como primera opción a su ahijado, el español Miguel Bosé, pero el padre de este, el torero Luis María Dominguin, se negó rotundamente debido a la temática de la película, y entonces comenzó la búsqueda de Tadzio por toda Europa. Para la adaptación del libro al cine, Lucino Visconti requería unas características específicas, un actor cuya imagen causara fascinación con solo mirarlo, un rostro que fuese la encarnación de la belleza juvenil pristina que Thomas Mann describiera en su obra. La audición de Björn. Suecia fue la siguiente parada para la búsqueda de Tadzio, y tal y como sucedió en los demás países, las filas de adolescentes rubios y ansiosos por encarnar al personaje no se hicieron esperar. Entre estos jóvenes se encontraba Björn, aunque más que por decisión propia, por decisión de su insistente abuela, quien lo convenció, una vez más, de ir a la audición. El propio Björn tenía pocas expectativas, veía que los jóvenes entraban y salían de la habitación del hotel que escogieron para la audición, así que era normal que pensara que le tomaría solo 5 minutos. Su plan para después de la audición era irse a ensayar con su banda, y en caso de ser elegido lo tomaría como un trabajo divertido de verano. Entre la espera y los pensamientos, llegó su turno. Abrió la puerta y entró. La reacción de Visconti al verlo fue casi inmediata, su rostro angelical, su cabellera dorada cayendo a cada lado de su rostro, su mirada triste y por momentos desafiante. Encantilaron instantáneamente al director italiano, quien no pudo exclamar otra cosa sino lo hermoso que era. Parecía que finalmente había encontrado a su tan buscado Tadzio, y ese momento quedó registrado en un documental llamado en busca de Tadzio, dirigido por el propio director. Bjorn estaba sentado frente a él, un poco intimidado debido a la situación, sobre todo cuando la emoción del director se hacía notable. Luego de algunos minutos, ya estaba de pie caminando alrededor de la sala a petición de Visconti, quien se comunicaba con él a través de una traductora. ¡Qué alto es! Pídele que mire a la cámara y sonría. Y Bjorn sonrió. Pídele que se quite el suéter. Y la incredulidad de Bjorn se hizo evidente. Se paralizó momentáneamente y parecía desconcertado. Segundos después, se puede ver al adolescente en ropa interior, visiblemente incómodo y avergonzado, frente a una sala llena de adultos que evalúan su cuerpo. Lo fotografían y le dicen cómo posar. Según contó el propio Bjorn Andresen tiempo después, había muchos otros jóvenes entrando y saliendo, pero en mi audición cinco minutos se convirtieron en diez. Y luego media hora y una hora hasta que fuimos a comprar bañadores en medio de todo. Así que me sentí un poco desconcertado. Me sentí muy incómodo cuando querían que me quitara el suéter. De Bjorn Atacio. Visconti no solo notó la hermosa apariencia escandinava de Bjorn, sino algo que iba más allá, un aura de melancolía. Era diferente a los otros chicos. Había una tristeza a su alrededor, una vulnerabilidad. Y así era. Lo que Visconti notó en el aura de Bjorn eran las huellas de una infancia triste, nostálgica, a causa de un padre ausente y la prematura muerte de su madre. Ya no eres Bjorn, ahora eres Dazio. Fueron las palabras que el director italiano usó para informarle al adolescente de 15 años que había sido elegido para el papel. Meses después, Bjorn ya estaba en el Lido de Venecia interpretando a Atacio, el objeto de deseo de Gustav von Aschenbach, personaje interpretado por el actor Dirk Bogarde, el joven más hermoso del mundo. Según Dirk Bogarde, fuera de las filmaciones la relación entre Bjorn y él era bastante neutral, y afirma que para preservar su losanía y porte. Nunca se le permitió salir al sol, jugar al fútbol con sus compañeros, nadar en aguas contaminadas o hacer cualquier cosa que pudiera haberle dado el más mínimo grado de placer. Lo sufrió todo espléndidamente. Y no solo eso, Visconti también le había advertido a todo el equipo, gays en su totalidad, incluido él, que no le pusieran un dedo encima a Bjorn, tal vez como una forma de proteger a su Atacio. Dirk Bogarde también confesó, Bjorn tenía una belleza casi mística y lo último que él quería, estoy seguro, era estar en películas. Y Dirk no se equivocaba. En el estreno de Muerte en Venecia en Londres, a Visconti se le ocurrió proclamar a Bjorn como el joven más hermoso del mundo. Y luego de la proyección de la película en el festival de canes, se lo llevó junto a todo su equipo a un bar gay, donde las miradas lascivas y las lenguas voraces alrededor hacían que se sintiera literalmente como un pedazo de carne apetecible. De hecho, nunca supo cómo llegó de vuelta al hotel, desde entonces todo se salió de control. Visconti exageró mucho con esa frase y podría no haberla dicho porque fue entonces cuando la tormenta se desató, dijo Bjorn. El joven se había transformado no solo en un ícono de la belleza más pura, sino en el objeto de las fantasías, ya no de un hombre maduro como en la película, sino de muchos hombres maduros, mujeres y jovencitas. El mundo entero cayó rendido ante su belleza, pues se volvió inseparable del personaje de los ojos de todos, algo que, lejos de agradarle, le incomodaba. Fue una pesadilla viviente, estaba aterrorizado, era como un enjambre de murciélagos hambrientos a mi alrededor todo el tiempo, el objeto de una atención no deseada. Tal y como sucedió en Europa, la película también fue todo un éxito en Japón y Bjorn enseguida se convirtió en el primer ídolo occidental en ese país. Viendo el revuelo que su nieto había desatado al otro lado del mundo, su abuela una vez más le animó a ir a Japón a ganar dinero y la historia se repetía. Su perfecta belleza europea incluso acabó inspirando a toda una generación de dibujantes de manga quienes crearon una gran cantidad de personajes bishonen basándose en su imagen. Las apariciones públicas iban y venían, horarios extenuantes, anuncios comerciales, un par de canciones en japonés que se convirtieron en todo un éxito, al mismo tiempo que sus tutores le administraban unas pastillas rojas para resistir el ritmo de trabajo. Bjorn nuevamente era objeto de una atención no deseada. Era perseguido por una gran cantidad de chicas con tijeras en mano para intentar llevarse a casa un mechón de su inmaculado cabello, pero también por una gran cantidad de admiradores masculinos quienes le cortejaban con comidas, obsequios y largos poemas de amor. Después de Japón vino París, a donde se fue con 20 años persiguiendo una promesa de trabajo como actor. De su alojamiento y de que no le faltara nada se hizo cargo un tipo mayor con buena posición. También recibía una gran cantidad de obsequios todos los días. Sin embargo, la oferta de trabajo que era lo que le interesaba nunca llegó a materializarse. Luego llegó la bebida y los clubes nocturnos, tal vez como una forma de afrontar una sobredosis de atención con la que no sabía lidiar. Lo cierto es que de esos días en París no le quedaron muy buenos recuerdos. Cansado de todo y empeñado en disipar los rumores que ponían en entredicho su sexualidad, dejó de aceptar papeles homosexuales o de niño bonito. Anseaba el anonimato, pues añoraba esos años de infancia que había perdido con la llegada de la fama. Me sentía como un trofeo ambulante. Sentía vergüenza y lo único que quería era estar en cualquier otro lugar y ser cualquier otra persona. A nadie le interesaban mis sueños o quién era yo en realidad. Björn era muy bueno tocando el piano, y en una ocasión, en una de esas fiestas a las que se veía obligado a asistir, ejecutó una complicada pieza de Lichd, y en medio de los aplausos se le acercó una mujer impresionada, porque, según ella, sabía hacer algo. Todo menos Tadzio. Luego de su éxito y de haber dado todo lo que le pidieron que diera, regresó a Suecia buscando una oportunidad en lo que realmente era su pasión, la música. Pero sin éxito, la sombra de Tadzio le seguía persiguiendo y estancó cualquier posibilidad. Con el tiempo, Björn entendió que su carrera como actor, y sobre todo como músico, jamás prosperaría. El personaje lo marcó tanto que aniquiló cualquier otra oportunidad para él, así que decidió dar clases de música en un colegio. Luego conoció a la poeta Susana Romana, y de su relación nació en 1984 su primogénita, y cuatro años después su segundo hijo, aunque falleció a los nueve meses a causa de una muerte súbita. Según Björn, la verdadera causa de la muerte de su segundo hijo fue la falta de amor, pues siente que no estuvo a la altura. Esa pérdida se sumó a sus fantasmas del pasado, y se dejó caer en la autodestrucción, el alcohol y la depresión. Hoy es un hombre de 67 años, con una cabellera larga y una barba hasta el pecho que, según su hija, la usa para ocultar su rostro, para que las personas no se den cuenta de que su belleza ya no está. En el año 2019, Björn volvió al ruedo con un papel secundario en la película sueca de Netflix, Mizunnar, y luego en el 2021 con el documental El joven más bello del mundo, donde narra su historia antes y después de Tadzio. En la actualidad, vive una vida sencilla en un modesto apartamento en Estocolmo con una novia que lo ayuda y anima tanto como le es posible. Para él, muerte en Venecia no mereció la pena. No habría aceptado el papel de Tadzio de haber sabido cómo iba a afectar mi vida. Fue como una montaña rusa y no estaba preparado para ello. Conocí a personas interesantes, sí, pero considerándolo todo, hubiese sido mejor que me dejaran en paz. Ser guapo es una cosa muy peligrosa, dice. A veces incluso puede resultar letal si no eres capaz de sobrellevarlo. Tienes tantas amistades, tanto sexo y sin hacer nada, sin esforzarte, sin merecerlo. Te arriesgas a tener una visión equivocada de la vida y de ti mismo. Cuando chasqueas los dedos y tienes 10 chicas corriendo detrás de ti, no hay necesidad de aprender habilidades sociales para tratar con el sexo opuesto. Aunque, en principio, fueron los sueños cinematográficos de su abuela los que lo llevaron a esa lamentable audición, él no guarda ningún tipo de rencor y afirma que, tal vez ella no era la hojilla más afilada de la caja. Nunca quise ser actor, siempre quise ser músico. Lo que me interesaba era la música de vanguardia, pero a nadie parecía importarle. Según afirma, Visconti era el tipo de depredador cultural que sacrificaría cualquier cosa o a cualquiera por el trabajo. En cuanto a la película, me ha dañado la vida muy decentemente. Lo irónico es que ahora todo el mundo quiere ver en mí al chico más hermoso del mundo cuando en realidad soy el chico más viejo del mundo. Para Björn, Tadzio está muerto y cuando le preguntan qué le diría a Luchino Visconti si lo tuviese enfrente, sin dudar contesta, vete al demonio. Y bien, esta historia nos demuestra que no hay nadie y mucho menos ningún joven preparado para ser el más bello del mundo. Björn Andrzej. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la historia de Björn? Si te ha parecido interesante, regálanos tu like y comparte en tus redes sociales para que otros también aprendan de esta historia. ¿Tienes en mente alguna otra historia que te gustaría ver en futuras entregas? Compártela con nosotros en la sección de comentarios, porque si a ti te asombra, a nosotros también. Te deseo un feliz día y te espero en el próximo asombro. ¡Hasta pronto!